Hoy en Criterio Hidalgo conoce a Miguel Moreno. Es candidato a diputado local por el Distrito 8 con cabecera en Actopan y previamente fue coordinador de operación institucional de la Secretaría del Gobierno de Julio Menchaca. Entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Moreno, candidato a diputado local por el Distrito 8 con cabecera en Actopan y pues hoy me vengo a presentar con ustedes nuestro proyecto que encabeza Morena. Pues estamos recorriendo cada uno de los municipios que encabeza Actopan, Arenal, San Agustín Clasiaca, Miral del Chico, Zapoclán y Torcayuca. Pues voy a decirte que soy un actopense, sobre todo un joven de 32 años que ha tenido este gran ímpetu de buscar este cargo porque sabemos de que vamos a llegar a llevar a tu voz al Congreso, de que estamos haciendo esta campaña ras de piso porque sabemos que para crear leyes necesitamos que sean esas leyes del pueblo y para el pueblo. Y para poder hacer esas leyes del pueblo y para el pueblo necesitamos así ir tocando cada una de estas puertas para que a través de tu voz seamos nosotros quienes las llevemos al Congreso. Entonces, por eso estamos generando este gran compromiso de poder hacer esta gran campaña de tierra y poder estar ahí. Bienvenido Miguel, muchas gracias. Por favor, cuéntanos, ¿qué te impulsó a entrar a la política y por qué ahorita en el Distrito 8? Mira, la verdad es que es un tema que yo creo que el servicio público no es para cualquier persona. La verdad es que hay que tener esa vocación de servicio y considero que tu servidor la tiene. Afortunadamente hemos podido caminar en diferentes cargos públicos y en todos los que hemos tenido, pues afortunadamente siempre hemos entregado buenos resultados. Y creo que tan buenos resultados hemos entregado que hoy tenemos esa confianza por parte del partido para poder estar encabezando este proyecto y que estoy seguro de que este 2 de junio vamos a ganar elección y que vamos a estar ahí en el Congreso local. ¿Cuáles son tus principales ejes de campaña? Mira, ahí tuvimos un debate los días pasados y mencionábamos algunas propuestas. Y uno principal es el que vamos a hacer constitucional los 80 programas sociales que tiene el gobernador en Hidalgo. Vamos a generar que todos los programas sociales que existen en Hidalgo se queden y que ya sean constitucionales. Porque eso va a permitir que también el desarrollo social en Hidalgo siga generándose. Y posteriormente buscaremos que haya un presupuesto más amplio para que podamos ir permeando en las diferentes sociedades. Pero al mismo tiempo vamos a ir generando un tema en el cual sabemos que la seguridad siempre es un tema en el cual tenemos que meterle mano. Y que también buscaremos que los policías, tanto municipales como estatales, tengan un mejor salario. Para que puedan seguir combatiendo el crimen, para que puedan estar ahí teniendo un mejor desempeño. Pero sobre todo para que podamos seguir confiando en ellos. Yo como padre entiendo de que hoy tengo una niña de 6 años y un bebé de 6 meses. Y que obviamente quiero lo mejor para mi familia. Así como cada uno de los hidalguenses, así como cada uno de las personas de este distrito 8. Y por eso necesitamos que estén mejor pagados y mejor profesionalizados. Cuéntanos, ya me dijiste algunos puntos. Pero ¿cuáles dirías que son las tres principales áreas de oportunidad o necesidades del distrito? Mira, uno es la generación de empleo. Y evidentemente, afortunadamente en mi distrito tenemos un gran corredor. Estoy completamente seguro que va a ser un polo de desarrollo económico como lo es Apocla en Torcayuca. Hoy, afortunadamente, con la cercanía que tenemos en el AIFA, con la cercanía que tenemos con el Arco Norte, con el buen trabajo que seguramente van a ser coordinados entre la doctora Claudia y nuestro gobernador, pues se va a generar precisamente de que esa propuesta de campaña en el que se cree el tren suburbano que venga de Pachuca, AIFA, AIFA, Ciudad de México, se genere ese polo de desarrollo de manera natural. Y que precisamente otra de las propuestas es de que podamos agilizar los temas administrativos para que cuando vengan a empresas a quererse establecer en Hidalgo, específicamente en esta región, pues sean más rápidas, sean más eficientes para que no se nos vayan los inversionistas, para que puedan quedarse y para que podamos seguir consolidando ese Hidalgo que queremos. Porque sabemos que lo principal queja que tenemos al tocar esas puertas es de que los adultos mayores nos dicen, híjole, me gustaría de que mi hijo no se tuviera que ir acabando la universidad a otro estado, me gustaría de que se quedaran aquí en Hidalgo para poder consolidarse, pero sobre todo para que se puedan generar y fortalecer ese núcleo familiar. Repito, yo voy a apostarle también mucho a poder fortalecer el núcleo familiar, porque sabemos que ahí está la fuerza de todo. Entonces, creo que esa es una de las principales cuestiones que también tenemos que seguir impulsando, el fortalecer el núcleo familiar. Además de lo que ya nos comentaste ahorita, ¿qué más te pide la gente ahorita en los recorridos que has hecho? Otra de las grandes demandas es de que regresemos. Y también, como lo comenté en el debate, pues yo tengo propuestas muy claras. Y una de ellas es de que voy a ser el diputado, de que desde iniciando el día uno, vamos a llevar un paquete de iniciativas. Y como las que ya te mencioné anteriormente, vamos a ir generando propuestas que sean para ellos. Y grande parte de esta necesidad de poder regresar es seguir escuchándolos, es seguir generando esas propuestas, es seguir estando cercanos a ellos, porque como lo comenté, si vamos a hacer leyes para el pueblo, pues necesitamos la voz del pueblo. Entonces, es cierto que me voy a convertir en un gestor permanente en el cual los vamos a estar caminando con ellos para poder tocar las secretarías o las dependencias necesarias para poder llevar ese bienestar a cada uno de ellos. Entonces, he generado ese gran compromiso. Y sabemos que además, a través del Plan C, vamos a estar caminando de la mano con nuestros compañeros municipalistas. Y que ahí, a través de ese gran ejercicio, vamos a poder estar ayudando a que se generen obras y acciones para que también a través de ello podamos estar muy cercanos a cada uno de los seis municipios. Voy a hacerte unas preguntas para conocerte un poquito mejor. Adelante. ¿Cuál es el último libro que leíste? Gracias. Yo creo que es un gran ejemplo de un gran libro maravilloso que nos regala nuestro presidente Andrés Manuel y que deja muy claro la línea de acción que tenemos que seguir para seguir llevando este proyecto de nación. ¿Tu pasatiempo favorito? Mi pasatiempo favorito, yo fui árbitro de fútbol profesional durante nueve años y la verdad es que lo llevé al máximo nivel. Estuvimos muy cerca de llegar a primera división y ya no tengo tanto tiempo de desempeñarlo, pero cuando puedo, voy a ayudarle a mis compañeros que están en el profesional a hacer trabajo técnico. Entonces, les comparto un poquito de lo que afortunadamente pude vivir para que ellos también puedan alcanzar ese gran sueño que en algún momento yo tuve. ¿A qué le temes? A nada. Yo soy siempre echado para adelante. Cuéntanos tres logros personales. Uno, como lo comenté hace un momento, la verdad es que el ser árbitro de fútbol profesional me generó una gran actividad, pero sobre todo una gran disciplina. Y te puedo decir que yo fui el primer árbitro en estar en la Liga MX Femenil. Estuvimos en el primer encuentro cuando se desarrolló aquí en Pachuca contra Pumas y que, pues te repito, estuvimos casi nueve años arbiteando de manera profesional. Dos, hemos generado también, cuando estuve en la Secretaría del Despacho del Gobernador, fuimos la primer secretaría en poder estar certificada en modelos anticorrupción y de calidad. Entonces, afortunadamente ninguna dependencia, en ningún despacho de ningún gobernador en la República había hecho esta gran labor. Y hoy estamos generando esas condiciones para que los ciudadanos, cuando vayan a generar algún trámite, puedan tener esa gran agilidad de poder estar ahí. Y pues tres, hoy afortunadamente hemos podido transitar igual en el municipio y he sido el secretario municipal más joven que ha tenido Actopan. ¿De qué te arrepientes? Pues, ¿de qué me arrepiento? Mira, yo creo que posiblemente el tema del arbitraje fue un tema que, repito, es una de mis grandes pasiones y desafortunadamente por cuestiones personales ya no pude continuar con ello, ¿no? Entonces, pero específicamente fue por cuestiones médicas de mi papá que desafortunadamente terminaron en su fallecimiento. Pero, pues, que al final del día eso terminaron ahí generando un poquito de poder ya no continuar con el arbitraje. Pero, pues, también esa es la parte que yo me quedo con esa satisfacción de haber cumplido como hijo. Pero al final del día, pues, sí me hubiera gustado seguir continuando ahí porque yo ya estaba en un grupo de 20 árbitros de fútbol en toda la República y hoy veo a mis compañeros de esos 20 que 15 de ellos ya están en Primera División. Algunos de ellos ya son árbitros de Gafete Internacional y, pues, me estoy seguro de que también hubiéramos estado ahí y estando compitiendo al máximo nivel. ¿Qué es lo que más te gusta del Distrito 8? Híjole, la gastronomía del Distrito 8 es buenísima. Hay muchas cosas del Distrito 8. La verdad es que en el Distrito 8, pues, encuentras una gran gastronomía, encuentras en la parte de Mineral del Chico el corredor de la montaña y es impresionante los paisajes que tienes ahí en el Chico. Pero también de este lado de acá, de Torcayuco y Zapoglar, encuentras al igual una gran calidez de las personas, sobre todo que me han recibido con los brazos abiertos. Entonces, me queda claro de que son grandes personas, son grandes seres humanos y que a donde hemos estado recorriendo, afortunadamente, todos nos han abierto las puertas de su casa, nos han invitado a pasar, nos han invitado a un taquito, nos han invitado a que estemos platicando con ellos y yo creo que eso es lo mejor que nos podemos llevar, esa gran satisfacción de que estamos haciendo un gran y un excelente trabajo. ¿A quién admiras? Entonces, de manera natural, yo creo que al gobernador Julio Menchaca, yo creo que hoy que pude estar colaborando de manera muy cercana con él, más de dos años, creo que es un personaje, lo puedo decir así, es un mentor en el cual de manera natural todos los días le aprendes algo. La verdad es que yo lo veo como ese gran personaje que va a dejar una gran historia en Hidalgo. Me queda claro de que hoy, más o menos, lleva un año, siete meses y está generando cambios reales, cambios verdaderos y que hoy precisamente están ayudando a permear para que la transformación en Hidalgo pueda ser posible. De llegar al puesto, ¿qué harías diferente? Como lo comenté hace un momento, nosotros vamos a llegar desde el día uno a trabajar. Nosotros no vamos a generar iniciativas que ya se propusieron. Yo creo que esa era la gran parte que de repente en el Congreso pues hay compañeros diputados que pasaron o que están y que de repente hay iniciativas que se presentaron a dos, tres, cuatro legislaciones y que de repente las vuelvan a presentar solamente por tener números, por decir, presentamos 30 iniciativas. Hoy, de esas 30 quizá ninguna pasó o muy pocas pasaron, ¿no? O realmente fueron cambios sustanciales en la vida de los hidalguenses. Entonces, nosotros vamos a generar desde el primer día un paquete de iniciativas el cual sean realmente para beneficio de todos los hidalguenses y con ese gran compromiso de ser cosas desde nuestra trinchera, ¿no? Desde nuestra creación, desde la voz del pueblo y sobre todo lo más importante. Repito, vamos a tener esa gran confianza del pueblo y tenemos que regresársela en estar muy, muy, muy apegados de ellos para convertirnos en un diputado del pueblo y para el pueblo. Por último, un mensaje. Quienes ven o van a ver la entrevista. Pues agradecerles a todos el hecho de que nos estén viendo y sobre todo decirles de que Miguel Moreno es un joven que va a dejar la puerta abierta a más jóvenes como tú. De que afortunadamente hemos caminado y que vamos a seguir caminando este Distrito 8 para poder llevar este proyecto de nación y este proyecto de Estado a lograr este 2 de junio en esa votación. Pero sobre todo a confiar en Miguel Moreno porque estoy seguro de que como no hay otra opción mejor que su servidor y porque hoy perfectamente todos siempre se han quejado de que queremos caras nuevas. Hoy en Miguel Moreno hay esa cara nueva, hay esa cara fresca y sobre todo esa cara con experiencia que vamos a poder dar resultados desde el día 1 para el bienestar de tu familia. Entonces te invito a que votes este 2 de junio por Miguel Moreno porque vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Muchas gracias. 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 Gracias.